¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero creo que es necesario que veamos la convocatoria y para que también nos vayamos haciendo una idea, aunque este dato lo voy a mencionar posteriormente. Quiero que vean que todas las jugadoras marcadas con rojo y blanco fueron mundialistas en la pasada justa de Australia-Nueva Zelanda 2023. Y las que aparte de estar en rojo tienen marcado el nombre de su equipo en celeste y blanco es porque disputaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero que ya saben que realmente se jugaron en 2021. Para que hagamos una pequeña percepción de la calidad que tienen estas jugadoras y de lo experimentadas que están en cuanto a disputar grandes torneos. Bien, las guardametas son Kylan Sheridan de San Diego Waves de los Estados Unidos, Sabrina D'Angelo del Arsenal de Inglaterra y Lysian Prolux del BFC, equipo al que por cierto ha fichado a Dana Castellanos, la futbolista venezolana. En la defensa tenemos a Sidney Collins de North Carolina Courage de los Estados Unidos, Kadeisha Buchanan del Chelsea, Shelina Sadorsky del West Ham, Queen del Seattle Reign FC, Ashley Lawrence del Chelsea, Jade Rose de la Universidad de Harvard, Vanessa Gilles del Olympique Lyon, que ojo el Olympique Lyon es uno de los mejores equipos a nivel europeo y quizás a nivel mundial en la categoría femenina. Julia Grosso de la Juventus, Mary Yasmin Aldou del Benfica, Simi Agujo de la Universidad de California, del sureste de California si no estoy equivocado, Gabby Carl de Washington Spirit, Jesse Fleming de Portland Thorns, Dianne Rose en las atacantes de Leicester, Jordan Jutima de Seattle FC del ring también que ya hablábamos de ese equipo, Evelyn Buse o Baines, de la Roma, Michelle Prince del Kansas City Courant, Adriana Lyon del Aston Villa, tenemos también a la Cassie del Arsenal, a Clarissa Larissi del BK Haken de Suecia y Olivia Smith del Sporting Club de Portugal. Si tú empiezas a ver los equipos en los que están cada una de las jugadoras es impresionante, nadie está en la Liga de Canadá para hacernos una idea, todas militan en el extranjero. Y para quizás tener una referencia un poquito más clara de lo que significa esta convocatoria, tengo aquí detalles que creo que pueden importar. Lo primero es que hay que mencionar que la director técnico de Canadá es la señora Beverly Priestman, quien asumió los mandos de la selección de la hoja de maple a partir del 2020 y que ya lleva un proceso casi de cuatro años al frente de la selección de Canadá. Esta convocatoria de 23 jugadoras incluye a 20 futbolistas que fueron mundialistas en el 2023 en Australia, Nueva Zelanda. Y aparte de eso, de esas 23, 12 disputaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el año 2021. 13 de esas jugadoras militan en Europa y las 10 restantes juegan en los Estados Unidos. Si no me equivoco, solo son 3 las que están a nivel universitario y las 7 restantes sí que están en las ligas de los Estados Unidos. Realmente es una convocatoria de mucho peso, de mucha jerarquía de futbolistas que juegan en las mejores ligas del mundo. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Italia, etcétera, etcétera. Y que se nota que tiene un gran rodaje. Bien, eso es la convocatoria, los nombres que ya notamos de entrada que son de peso. Pero creo que también es necesario que tratemos de dar un poquito el enfoque en el desempeño más reciente de la selección canadiense en sus partidos. Para que estemos claros, ¿por qué dije que esto es mundial? Porque actualmente la selección de Canadá es la número 10 en el ranking de la FIFA. Actualizado por última vez en diciembre del 2023. Y que volverá a ser, o que su siguiente actualización será en marzo del 2024. Es decir, de momento sigue siendo la número 10 del mundo. La segunda a nivel de CONCACAF. Únicamente detrás, evidentemente, de los Estados Unidos, quien comanda esta clasificación a nivel de la confederación. ¿Cómo ha sido su desempeño en los últimos años? Bueno, desde que la señora Beverly Priestman asume la dirección técnica de Canadá en el 2020, la selección de la hoja de maple clasifica a Tokio como segunda de la eliminatoria que le correspondió. Únicamente perdiendo la final de esa clasificación contra los Estados Unidos, pero que también le otorgaba el boleto a las olimpiadas. En 2021, creo que consigue el mayor hito en la historia, perdón, en la historia de la selección de Canadá, que es la obtención de la medalla de oro en Tokio 2020. Derrotando en las semifinales a Estados Unidos por 1 a 0 y consiguiendo el mismo marcador en la final para imponerse ante la selección de Suecia, que en ese momento era una de las emergentes potencias también del fútbol femenino. Creo que si dejáramos el análisis solo aquí, ya vemos que hay mucho, mucho talento, mucha calidad en estas jugadoras. Recordemos que 12 de esas futbolistas que ganan la medalla de oro estarán ahora en la Copa de Oro. Pero sigamos, en 2022 se juega el campeonato de la CONCACAF, que sirve como un premundial y algo así como un preolímpico también, en donde obtienen el subcampeonato, perdiendo contra Estados Unidos la final. Pero, siendo segunda, les daba la clasificación directa al Mundial de Australia-Nueva Zelanda en 2023. Aparte de eso, al ser segundas del campeonato de CONCACAF, obtuvieron el boleto al repechaje para tratar de clasificar a los próximos Juegos Olímpicos, en el cual enfrentaron a Jamaica. En el 2023 juegan el Mundial, creo que de todos los grandes torneos, por lo menos desde que está Beverly Priestman, este es donde no les va tan bien, porque es en 2023 donde juegan la fase de grupos del Mundial, lastimosamente quedan eliminadas en esa fase, aunque realmente no fue un mal paso, ya que consiguen cuatro de los nueve puntos disponibles. Lo que pasa es que no les alcanzó para calificar. Y hablando de calificar, es ese mismo año en el que juegan contra Jamaica, a doble partido, el boleto para París 2024. Venciendo en los dos partidos a la selección de las Reggae Girls, y así clasificando a las Olimpiadas de este año que se van a disputar en París. Si lo ves solo por desempeño, pues bueno, ha estado peleando en los mejores torneos a nivel del mundo, Olimpiadas Mundial, ganó las Olimpiadas, que eso ya te da mucho que hablar. Ha estado disputando las finales de todos los torneos o clasificaciones de CONCACAF con los Estados Unidos, teniendo ahí un mano a mano, incluso ya la eliminó de las Olimpiadas. Y sabemos que Estados Unidos también viene de hacer un papel para las expectativas que hay del cuadro norteamericano, obviamente bajas. Entonces, creo que este es el momento en donde Canadá, llegando como una de las favoritas, podría dar un golpe sobre la mesa y quitarle el título a los Estados Unidos. Bueno, quitarle el título, ganar la primer Copa Oro femenina. Este es el desempeño, pero ¿cómo le fue a nivel de resultados? Bueno, traigo los últimos nueve partidos de la selección de Canadá, porque considero que es el semestre que más hay que tener en cuenta, porque es donde hay cambios significativos, es donde hay mundial, y quizás son los partidos, competitivamente hablando, más fuertes que tiene la hoja de MAPLE en el 2023. De julio a diciembre del 2023, Canadá inicia ese periodo de partidos, ya en el mundial, jugando contra Nigeria, con quien empata 0x0. Luego vence a Canadá, a Canadá no, a Irlanda 2x1, y pierde 0x4 contra Australia en el partido en el que estaban buscando la clasificación a la siguiente ronda de la justa mundialista. Luego tiene el repechaje a los Juegos Olímpicos, en el que derrota 0x2 a Jamaica, primero visitándola, y luego cuando recibió a la selección de las Reggae Girls, las derrotan 2x1, consiguiendo un global de 4x1 para clasificarse a París 2024. Posteriormente tuvo dos equipos más a los que enfrentó, en este caso fueron Brasil, fueron dos partidos amistosos, en el primero Canadá perdió 0x1, y luego ganó 2x0 a la selección brasileña, y luego tuvo también una serie de dos amistosos con la selección australiana. En la primera venció 5x0, y en la segunda Canadá volvió a ganar, pero esta vez por el marcador mínimo. Con esto que hemos mencionado, y ya teniendo en cuenta todos los partidos del año 2023, podemos hacer incluso estadísticas que te marcan cómo viene la selección canadiense para esta Copa de Oro. Los números en 2023 totales, aparte de esos partidos que mencioné, pues se suman unos cuantos más para hacer 13 partidos disputados en el año. De esos, Canadá sacó 7 victorias, 1 empate y 5 derrotas, obteniendo 17 goles a favor, hecho que remontó ya al final con sus partidos amistosos, y recibió 14 goles en contra. Durante esa etapa, la mitad de sus partidos los terminó con a valla invicta, 6 vallas invicta o 6 porterías a cero, es decir, que no encajó gol en ninguno de esos 6 partidos. Es un, a ver, a mí me parece que es un margen, o es un récord relativamente positivo, creo que para hacer Canadá es algo equilibrado, quizás le hubiese gustado más a la selección canadiense, tener mejores números, pero teniendo en cuenta que se enfrentó a las mejores selecciones del mundo a lo largo del año, es comprensible que en algún momento puedas fallar, porque inicia el año enfrentando a Japón, a Brasil, a los Estados Unidos, en una especie de copa amistosa, algo por el estilo. Entonces, realmente se estuvo codeando contra top mundiales a lo largo de todo el 2023, que sumado a que es una top mundial, ya de por sí Canadá, obviamente es una selección a tener mucho cuidado. Algo que me llamó la atención es que durante los últimos partidos, concretamente los 4 amistosos y también incluidos los 2 partidos del repechaje, es decir, los últimos 6 partidos del año, Canadá, o más bien Beverly Priestman, cambia su sistema. En vez de jugar el 4-2-3-1, con el que parecía que se había afianzado a lo largo del año, cambia a jugar un 3-4-3 para la última parte. Y es por eso que, en base a eso, la convocatoria y los últimos partidos que se jugaron, sobre todo el repechaje, que fueron muy importantes, evidentemente el repechaje a Paris 2024, he hecho una especie de posible alineación que nos podríamos encontrar, porque son las futbolistas que más frecuentemente han repetido en el once titular, teniendo como portera a Kylan Sheridan, como línea de tres defensas a Buchanan, a Gilles y Rose, en el sector del medio, las carrileras serían Collins y Lawrence, en el medio campo estarían Quinn y Fleming, y en el ataque estarían Lacassie, Prince y Lyon. Este es el 3-4-3, que mejor me imagino que podría venirse, estaba Riviere entre las últimas alineaciones del cuadro canadiense, pero no está en la convocatoria. Entonces Collins, que fue la segunda que tuvo más minutos en esa demarcación, me imagino sería la que estaría asumiendo el rol de titular en ese aspecto. Para que nos hagamos una idea, también en la anterior edición del campeonato de CONCACAF, en el año 2022, Kylan Sheridan fue elegida la mejor guardameta del torneo, Vanessa Gilles fue elegida entre el mejor once del torneo, Julia Grosso, que aquí no está, pero es una de las revulsivas que utiliza Beverly Priestman más habitualmente, tuvo dos MVPs en juegos del torneo, sobre todo en fase de grupos, y realmente tienen grandes jugadoras. Jessie Fleming también fue escogida entre las mejores jugadoras del torneo. Así que es una selección a tener muy en cuenta, es una selección muy fuerte, y que ya tiene definido un sistema contra el que, ojo, no nos hemos enfrentado, por lo menos en el año 2023, a un sistema de tres centrales, lo que puede hacer un poco más difícil tratar de defender las virtudes de la selección canadiense. Para dejar una conclusión a partir de lo que hemos analizado, de la selección de la hoja de maple, obviamente hay que repetirlo, es una rival top, y me hacía la pregunta, es el partido más importante de la era de Erika Acuña hasta el momento, el más demandante seguro, por la dificultad que tiene enfrentar a esta rival, porque es un top mundial, porque evidentemente, es verdad, nos toman un buen momento, anímico, futbolístico, porque la selección salvadoreña llega invicta a la Copa Oro, pero hay que ser sinceros, nos estamos enfrentando a uno de los monstruos de la categoría, o nos vamos a enfrentar a uno de los monstruos de la categoría, que no tiene nada que ver con lo que, contra las selecciones que hemos jugado hasta ahora, y que va a significar un salto de dos, o quizás hasta tres escalones de calidad, respecto a lo que venimos viendo, a lo largo de la eliminatoria, ¿eso significa que sean invencibles? No, pero obviamente, hay que trabajar mucho más, para sacar un buen resultado, contra la selección canadiense, y creo, por esto mismo, hay que ser sinceros, y tranquilidad, cabeza fría, que si se pierde, hey, hay que mantener los pies sobre la tierra, sin importar el resultado, porque no estamos jugando, con todo respeto, contra una selección, que relativamente está en nuestro nivel, no, ya es otra cosa, es un mastodonte, de la categoría, y que si llegamos a perder, o que incluso, ojalá no sea de esa manera, pero llega a ser un resultado, contundente, a favor de Canadá, no es motivo, razón, circunstancia, para empezar a, a criticar, al cuerpo técnico, a las chicas, a las futbolistas, porque ellas vienen creciendo, hay un crecimiento muy evidente, del fútbol salvadoreño femenino, en los últimos años, gracias al trabajo, que han hecho las futbolistas, a las que han dado el paso, a jugar en el extranjero, a que se ha recatado, o retomado, talento, de sangre salvadoreña, que fue en el extranjero, también, de otras futbolistas, y por el muy buen trabajo, que ha tenido Erika Acuña, que encima, ha tenido continuidad, obviamente, pero es muy difícil, ponernos a pensar, ahora mismo, que estamos a las alturas, para competir, de tú a tú, contra una selección top, como lo es Canadá, así que, si se pierde, tranquilidad, es un juego, en el que me parece, que se puede aprender, pero también, es una prueba de fuego, es una prueba de fuego, por la magnitud del rival, obviamente, por el nivel, que tiene la selección canadiense, pero también, porque nos va a enseñar, cuánto nos hace falta, yo no creo, que Erika Acuña, no sea consciente, a mí me parece, que él es el más consciente, de esta realidad futbolística, pero, para los que no seguimos, el día a día, de la selección, sí que nos va a servir, para darnos una idea, de cuánto hace falta, para poder, llegar a las alturas, de Canadá, o por lo menos, mínimamente competirle, de buena manera, aunque ojalá, que se pueda hacer un gran partido, y si es posible, que se saque un buen resultado, pero es eso, o sea, nos vamos a enfrentar, ante una gran selección, a la cual, nos va a ayudar, para medir, en qué escalón estamos, yo lo he dicho, en varios, en varios espacios, para mí, ahora mismo, la selección salvadoreña, está, en ese escalón intermedio, entre, las mejores, y el segundo escalón competitivo, lo que pasa, es que ese escalón intermedio, para el primero, sigue habiendo, una diferencia abismal, pero bueno, esperemos, que las, las chicas, hagan un buen trabajo, que Erika Acuña, y su cuerpo técnico, tengan las respuestas, necesarias, para poder enfrentar, bien, a la selección de Canadá, y que el día 22, estemos celebrando, un buen resultado, o por lo menos, una gran imagen, de nuestra selección femenina, espero que les haya gustado el video, si es así, darle like, y compartir, para que más gente, nos acompañe, y si todo va bien, esta misma semana, seguiremos analizando, a la selección femenina, y sus rivales, y además, sus partidos también, un saludito para todos, cuídense mucho, chau chau.